Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero En este breve video veremos solamente como es que podemos vincular hasta 10 cuentas de correo electronico con una sola cuenta de Paypal El procedimiento es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es por supuesto estar ya registrados en nuestra cuenta de Paypal Vamos a ingresar y vamos a dirigirnos hacia este boton que tiene forma de un engrane que regularmente quiere decir configuraciones Al presionar ahí nos va a llevar hacia nuestra información personal En esta sección vamos a encontrar un pequeño recuadro que dice correo electronico Vamos a pinchar en este simbolo de más y nos aparece esta casilla para introducir el correo electronico que queremos vincular a nuestra cuenta de Paypal Una vez que hayamos puesto ahí la dirección del correo que queremos que quede vinculado vamos a presionar este boton que dice agregar correo En la parte inferior puedes ver ahora que aparece el correo electronico que recién hemos vinculado Sin embargo tiene una leyenda que dice sin confirmar Nos enviarán un correo electronico a esa dirección para que nosotros confirmemos que queremos que quede vinculada a esa cuenta Este es el correo electronico que nos han enviado Solamente debemos de presionar en donde dice confirmar dirección de correo electronico Nos redirige nuevamente hacia nuestra cuenta de Paypal Nos solicita nuestra contraseña Ponemos nuestra contraseña Nos redirigen hacia nuestra cuenta de Paypal Y ya ha quedado vinculado ese correo Podemos confirmarlo nuevamente presionando el boton de configuraciones Y ahora podemos ver ya el correo electronico que recién hemos vinculado Ya sin la leyenda de sin confirmar A partir de este momento podemos recibir pagos a nuestra cuenta de Paypal Proporcionando el correo que acabamos de vincular sin ningún problema Como te digo podemos vincular hasta 10 cuentas de correo Y los pagos llegarán directo a nuestra misma cuenta de Paypal Me parece que no hay nada más que explicar respecto a este tema Como siempre si tienes cualquier duda por favor déjala en la caja de comentarios Que con gusto le estaré respondiendo a la brevedad posible Mucha suerte y hasta la próxima